Fue presentada la nueva directora del Departamento de Salud Municipal de Puerto Varas, María Victoria Carrasco Miranda, enfermera y contador público de profesión, además de la nueva directora del Centro de Salud Familiar Municipal de Puerto Varas, la matrona Paula Brevis Benítez. Estos cargos fueron obtenidos a través de un llamado a concurso público de la Municipalidad de Puerto Varas, con las bases administrativas aprobadas por el Consejo Municipal de Puerto Varas, en la celebración de la 36ª sesión ordinaria, verificada el día 7 de noviembre del año 2013, ratificado a través del decreto exento 4750, de fecha 7 de noviembre del año 2013, y la fecha de asunción de los respectivos cargos fue precisamente el día lunes 3 de marzo de este año 2014. Hay varios desafíos que están en distintas áreas, hay algunos que están más avanzados que otros, como el tema de la infraestructura, hay otros que, y básicamente lo que al alcalde le interesa es el tema de la atención del usuario, y qué es lo que vamos a trabajar fundamentalmente. Yo creo que lo más importante en este momento es ver cómo estamos con los usuarios, cómo mejoramos la atención de los usuarios, cómo estamos más cerca de ellos, dándoles más tiempo, sus medicamentos. Tenemos un gran desafío que es la construcción del nuevo CEFAM, que se espera que parta lo antes posible, que es un desafío de palabras mayores. Sentimos que estamos dando pasos importantes, pasos que podríamos llamarlos como gigantescos, pero que claramente no los vamos a poder traducir si no concretamos proyectos de gran envergadura, como el que estábamos mencionando anteriormente. Así que estamos contentos, satisfechos, porque desde el punto de vista administrativo, este es un municipio sólido, contundente, que se pronostica como uno de los mejores en la región. Y desde el punto de vista de la calidad que tenemos que entregar, hoy día tenemos nuevos desafíos, más compromiso con la comunidad, y ese tiene que ser un sello del capital que tenemos que seguir trabajando, a propósito de que la gente tenga garantías de una buena salud al interior de la comuna de Porto. El alcalde de Porto, Valas Álvaro Berger, dijo que con la llegada de estas nuevas profesionales, se busca dar un giro en cuanto a la atención primaria de la comuna, y se encontró conforme por el hecho de que ambos cargos provienen de un concurso público, hecho que fue regularizado después de 10 años.